Emisión Cero con Ricardo Fraguas en Radio Inter. ¡Gracias por ver el video! Emisión Cero. Vuestro programa dedicado a la sostenibilidad entendida como ese acto generoso de pensar en los demás, aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, además las de todos, sin poner en entredicho que los que están por venir pueden hacer también lo propio. Es una alegría estar con todas vosotras y con todos vosotros y es un día francamente especial porque al programa se unen personas, como muchas de vosotras y de vosotros, que dedican su tiempo y sus recursos a ayudarnos a los demás a conseguir que este mundo sea un poco mejor. Enseguida hablaremos con ellos. Damos la bienvenida y saludamos a Elena Merallo. Elena, ¿cómo estás, amiga? Encantada de estar con vosotros y compartir este rato. A Guillermo Ramos y a Eduardo Leal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes, Ricardo. Muy bien, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. ¿Eduardo? ¿Qué tal, Ricardo? Un placer. Bien, nos escuchamos bien. Haremos lo posible porque llegue bien el sonido de todos. Y a través de los amigos que nos seguís y amigas que nos seguís a través de YouTube en directo podéis ver también la imagen de las personas que hoy participan en el programa. Saludamos también a Jesús Valle, doctor ingeniero naval y asesor de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo y mucho más. Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy buenas tardes, Ricardo. Bueno, pues ya veréis qué cosas más bonitas están haciendo Elena y Guillermo y Eduardo y qué buenas son para todos. Lo trataremos a lo largo del programa, pero no robamos más tiempo a este magnífico mensaje que lo dice claro y conciso. Imagine de Lennon. Podemos vivir sintiendo que somos una sola familia humana con un destino común y concentrar todos nuestros esfuerzos en vivir en paz y en armonía y en libertad que podemos hacerlo. Imagine de Lennon. Es la preciosa versión de nuestros amigos de Show Pay, de Imagine de Lennon. Veréis qué final al que os invitamos, como siempre a que os unáis también. Tenemos que sentirlo, tenemos que decirlo, tenemos que cantarlo. Podemos vivir como uno solo porque no hay otra. Es que somos una sola familia humana con un destino común. Leave us one. Lo estáis sintiendo Elena, Guillermo, Eduardo, Jesús, amigas y amigos. Leave us one. 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 Yeah. Leave us one. 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 Emisión Cero Con Ricardo Fraguas En Radio Inter Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra En el cual la humanidad tiene la oportunidad de elegir su futuro A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades Para preservar nuestra existencia Es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas Y de formas de vida, sí Somos una sola familia humana Y una sola comunidad terrestre Con un destino común Tenemos pues el privilegio y la responsabilidad De continuar la unión de esfuerzos y de voluntades Para crear una sociedad global sostenible Fundamentada en el respeto hacia la naturaleza Los derechos humanos universales La justicia económica Y la cultura de la paz En torno a este fin es imperativo que nosotros Los pueblos, las personas que habitamos la Tierra Declaremos nuestra responsabilidad Unos hacia otros Hacia la gran comunidad de la vida Y hacia las generaciones venideras Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra De las Naciones Unidas Que como siempre Hacemos nuestras y vuestras Aquí, en Emisión Cero En Radio Inter En Radio Inter Son momentos de extrema dificultad Extrema dificultad para todos Pero especialmente, como siempre Para los más vulnerables Para los que menos tienen Para los que escapan de la pobreza extrema Para los que escapan o intentan escapar De la violencia extrema Y por ello Como siempre En Emisión Cero Estamos más próximos Que nunca De todas estas personas Concentrados En el principal De los objetivos De desarrollo sostenible Que hemos convenido En torno a las Naciones Unidas Que es La erradicación De la pobreza extrema A pesar de esta Tan difícil Coyuntura Que nos ha tocado Atravesar a todos Y que Aunque había sido anunciada En varias ocasiones No esperábamos ninguno Es también una alegría El reconocernos Como seres humanos Que nos ayudamos Los unos a los otros Como es una Grandísima alegría Y un grandísimo privilegio Poder contar hoy Con una representación De las personas Que os dedicáis A ayudar a los demás Hoy Y trataremos En la segunda parte Del programa En profundidad De vuestras diferentes actividades Nos acompañan Tres personas Que dedican Precisamente Su tiempo Y sus recursos A desarrollar Estudios Y En este caso Aplicaciones Y desarrollos empresariales Para conseguir Hacer un mundo mejor Elena Meraello Amiga ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos No te escuchamos Ahora mismo Debes de tener El micrófono muteado Perfecto Ahora sí te escuchamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Encantada de estar con vosotros Y agradeciendo la oportunidad De poder compartir Pues muchísimas gracias Sí Enseguida hablaremos Contigo Elena Te damos la enhorabuena Por ese trabajo Fantástico Que habéis hecho De recopilar Pues lo que hemos ido aprendiendo De nuestras vivencias En compañía De esta enfermedad Del coronavirus Para intentar Que otras personas Pues puedan aprender Lo que nosotros Hemos ido aprendiendo Con nuestras experiencias Muy en concreto En todo lo que tiene que ver Con la emoción Y con la psicología Para combatirlo Saludamos también A Guillermo Ramos A Eduardo Leal Como veis Si lo estáis viendo Las que nos seguís Y nos seguís A través de De YouTube también Pues también dos personas Jóvenes y guapas Como Elena Que en este caso Pues se dedican Al emprendimiento Con lo que reconocemos Como startups Y en este caso Pues con fórmulas Que nos ayuden Pues a salir adelante En este caso Pues a todas las personas Que se dedican Al mundo De la hostelería Y por otra parte A los que consumimos Y que somos clientes De la hostelería Pues para hacerlo mejor De manera más segura Y más eficiente Gracias por acompañarnos Guillermo ¿Cómo estás? Muchas gracias Ricardo Muy buenas tardes Estamos Bueno Estupendamente Si bien es cierto Que al final La tesitura En la que nos encontramos Con respecto al COVID Nos ha cambiado un poco Nuestra percepción Incluso nuestros hábitos De consumo Tenemos que aunar esfuerzos Y ya te digo Incidir en estos sectores Que están siendo Pues muy golpeados Y ayudarles Pues efectivamente A la recuperación Porque al fin y al cabo Forman parte De nuestro día a día Así que muchas gracias Por permitirnos Estar acompañándonos Y bueno Luego os contamos Qué hacemos El placer es nuestro Eduardo Por tu parte También todo bien Gracias por acompañarnos Vemos que también Lógicamente conectando Desde tu casa Gracias a esta maravilla De las maravillas Que tenemos De la interconexión permanente Y que esperamos Que aguante Por lo menos Lo suficiente Para podernos comunicar A lo largo del programa ¿Qué tal estás Eduardo? Muy bien Muchas gracias Ricardo A todos vosotros Por tenernos aquí Os doy la bienvenida A mi humilde morada Es lo que tiene Lo que tiene esta circunstancia Pero bueno No sé si se ve bien La imagen o no Has dicho lo de personas guapas Pero no creo Que lo seamos Guille Y yo tanto como Elena Así que Pero te agradecemos Empieza bien la cosa Empieza bien la cosa Eduardo Empieza bien la cosa Y saludamos a Jesús Valle Persona cabal Donde las haya Que dedica su tiempo Y sus recursos también Pues algo tan importante Elena Guillermo Y Eduardo Que os unéis hoy al programa Vosotras Y vosotros que nos seguís Habitualmente ya le conocéis Pues hacer los buques Cada vez más limpios Y más eficientes Porque recordemos Que más del 90% Del transporte de mercancías En el planeta Tierra Se realiza por mar Y no es de los más limpios Aunque sí Es verdad Que si imputamos por kilo Kilogramo transportado Pues no es tan y tan mal Pero podemos hacerlos Mucho más limpios Y Jesús Pues entre otras cuestiones Está en ello Jesús amigo ¿Cómo estás? Pues bien Dentro de la situación Esta de confinamiento Que nos ha cambiado A todos la vida Pero la verdad Es que bien Muy activo Demasiado activo Esta semana Mañana es San Isidro Aquí para los que residimos En Madrid Y lo que tienen Las semanas De cuatro días Es que te obligan A hacer en cuatro días Lo que normalmente Haces en cinco Y andamos un poco Apresurados Pero la verdad Es que no me puedo quejar Bendita ocupación Porque yo creo Que lo peor Que te puede pasar En esta situación Es quedarte mirando Al cielo El tiempo no pasa Y es cuando vienen Las depresiones Los malos rollos Y si encima llueve Como pasa hoy Pues bueno Pues no estás bien La ocupación Yo creo que es la mejor De la Mejor antídoto Para la situación Que estamos Que estamos teniendo El mantener Nuestra cabeza Centrada en otras cosas Seguro que Elena Nos va a ilustrar Sobre este tema Cuando hablemos De su magnífico Informe Que tanta gente Está ya Ayudando Y te lo decimos A ti también Jesús Te vemos muy guapo Que sepáis que Jesús Habitualmente no luce Ese bigote Y esa barba Que estamos viendo ahora Pues mira Eso nos viene también Con estos cambios Obligados En este caso De nuestros hábitos Jesús Es que ya que te ven pocos Si no fuese por la radio Pues aprovecha Para dejar aquí Unos pelillos Pero no sé cuánto durará No sé cuánto durará Bueno Si os parece bien Vamos a hacer Inicialmente Un repaso A la actualidad De nuestro gran tesoro Común A veces la sentimos Distante Pero tenemos que reconocerlo Como ese gran éxito De la humanidad Reciente De esta civilización Que está empezando A poderse reconocer Como algo avanzado Desde que hace Tan sólo 75 años Sólo 75 años De toda la presencia Del ser humano Creo que son 300.000 años Según los últimos Hallazgos De Homo Sapiens Pues sólo 75 años Que decidimos Dejar de matarnos A lo bestia Como sucedió Durante el siglo pasado Con la primera y la segunda guerra mundial Casi 100 millones De víctimas 100 millones De víctimas mortales Con las tremendas Atrocidades Que jamás Todavía no puede Nuestra mente Asimilar Como el genocidio Del pueblo judío Y todos los que estaban A su lado Y el horrible Advenimiento De las armas De destrucción masiva Pues fuimos capaces Que es Un absoluto Milagro Y por eso Nos aferramos a ello Con todas las ineficiencias De los grandes cuerpos Burocráticos Pero es nuestro gran éxito Como seres humanos Ponernos de acuerdo En cuidar los unos de los otros Como hacemos en nuestra propia familia Y en concentrarnos Como decimos En no matarnos los unos a los otros Y además Reconocer Los derechos humanos Que todos nacemos libres Iguales No hace ni 100 años Que considerábamos Absolutamente establecido Y reconocible El poder abusar de una persona Sólo por mantener su vida Lo que entendemos Como esclavitud Y que todavía En demasiados territorios Sigue produciéndose Que todos tenemos derecho A una vivienda Que todos tenemos derecho A un trabajo digno A la atención sanitaria Y a movernos Y a expresarnos En libertad Incluso A escoger Nuestro lugar De residencia Atendiendo lógicamente A las leyes Locales Pues desde Misión Cero Siempre inicialmente Elena Guillermo Eduardo Jesús Amigas y amigos Hacemos un breve repaso A la actualidad ¿Os parece? Vamos con ello Si queréis además Comentar alguna de las noticias Podéis hacerlo Y seguimos adelante Con el programa ¿Qué es lo que nos haces? 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 Ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, las Naciones Unidas piden tomar medidas para cuidar la salud mental. Hoy trataremos que se está produciendo una burbuja de viajes como propuesta de varios países para reabrir sus fronteras en tiempos de coronavirus. El coronavirus también podemos tomarlo como una advertencia del planeta para que la humanidad cambie a mejor, sufra, en este caso, experimente y se beneficie de un cambio positivo. La pandemia de coronavirus no frena los homicidios ni la violencia de las pandillas en América Central. Ojo, coronavirus es una palabra que nos está haciendo mucho daño, pero también podemos sacar algunos aspectos positivos de todo ello. No obstante, el daño del coronavirus a los sistemas sanitarios podría costar 6.000 vidas más de niños al día. La pandemia del coronavirus, como hemos anunciado, ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, llama a todos los países a asumir compromisos ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas en el marco de un posible aumento de los suicidios y el abuso de drogas de ámbito mundial. Lo trataremos también en parte del informe que hoy vamos a revisar de Elena Merallo y del estudio de Elena Merallo. La salud mental es uno de los principales problemas ahora mismo a los que se está enfrentando la humanidad. Y el coronavirus, Elena, no ha hecho más también que acentuar esta causa. A vosotros, en vuestro informe, que lo tratamos en unos instantes, hacéis lógicamente hincapié a todo ello, Elena. Evidentemente. Es una situación de crisis. En la situación de crisis, todo nuestro mundo interior se desestructura, nuestros hábitos, con lo cual empiezan a generarse todo tipo de situaciones psicológicas. Además, esta crisis, así como la del 2008, fue puramente económica, aquí nos hemos encontrado con una crisis emocional, con una crisis de salud, con una crisis económica, o sea, todo a la vez, con lo cual el revoltijo es todavía mucho mayor. El coronavirus podemos tomarlo, y ya se está comentando mucho, como una advertencia del planeta para que tomemos buena nota y vayamos a mejor, también en el cuidado de la naturaleza y la mitigación de lo que conocemos como emergencia climática. Un nuevo mapeo mundial de riesgos zoonóticos, como lo es el COVID-19, más empleos verdes, la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, la reducción de la contaminación, así como la lucha contra el cambio climático, están entre las herramientas que tiene el planeta para salir de la crisis mejor de lo que estaba antes de la pandemia. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha anunciado que va a intensificar su trabajo para registrar y analizar las amenazas zoonóticas y reducir el riesgo de futuras pandemias, como la del coronavirus que actualmente enfrenta a la humanidad. En Emisión Cero tratamos habitualmente que la primer causa de muerte, ahora mismo en el planeta y en nuestra familia humana, lamentablemente es el deterioro de la calidad de aire de las ciudades. Solo en la ciudad de Madrid, contabilizadas por la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de más de 3.000 víctimas mortales que registrábamos todos los años y de esta manera nos vamos a millones en todo el mundo. Debido a la falta de actividad durante la cuarentena del coronavirus, pues hemos visto cómo ese aire se limpiaba, con lo cual es algo que es posible y que además tenemos herramientas, Jesús Valle, para poder hacer una realidad cotidiana. Esa vuelta a una nueva normalidad es lo que nos gustaría, con vehículos no contaminantes para el transporte de personas y mercancías por carretera y con generación de energía, transformación, como sé que te gusta decir, de energía de fuentes limpias y renovables, Jesús. Tenemos las herramientas, siempre lo comentamos, las tecnologías están aquí, lo que hace falta en algunos casos son las iniciativas y las ayudas para que estas tecnologías se puedan desarrollar convenientemente. Mira, aprovecho para comentarte que en nuestro sector, dentro de dos semanas, tenemos una conferencia precisamente dedicada, es una conferencia internacional que va a tener lugar en Wageningen, en Holanda, pero la realidad es que la va a tener para cada uno en nuestra casa, porque se va a hacer online, pero no se suspende. Y precisamente el tema es el del barco limpio, ¿no? Y además es monotemática. Son cuatro días, cerca de 20 ponencias, ya os contaré de qué hablan, ¿no? Pero son 20 ponencias de gente muy prestigiosa, hablando de sus desarrollos y de cómo esta tecnología está aquí, y cómo se pueden hacer cada vez barcos más grandes con tecnologías más limpias. La energía del sol, que al fin y al cabo es la energía de la que salen todo el resto de las energías que nosotros utilizamos, bien porque se acumularon en su día como carbón o como petróleo y los traemos, o bien porque la aprovechamos directamente del sol cuando nos radia su energía o cuando esa energía produce las corrientes de lo que conocemos como viento, las corrientes térmicas del aire. Al fin y al cabo toda esa energía está saliendo del mismo sitio, ¿no? Es la energía de ese sol que nos sale para todos, todos los días, que damos o no, y es nuestra gran fuente de vida. La buena transformación, la buena utilización de la energía es la que nos puede hacer muy sostenibles a medio y a largo plazo. Y desde luego hay que subirse a ese carro. La gente que, yo creo que la gente que siga pensando que las tecnologías del pasado son el futuro, se equivoca, o por lo menos yo espero que se equivoque, ¿no? Que las nuevas tecnologías limpias entren ya muy pronto de una manera masiva. Pues son magníficas noticias, Jesús Valle. No estamos haciendo el programa desde los estudios centrales de Radio Internacional de España y de Radio Inter en la calle Orense de Madrid. Preciosos estudios centrales en la planta 12, habitualmente. Los estudios de radio suelen estar en plantas bajas y allí tenemos la vista para poder ver cuando el aire está más limpio y cuando está más sucio por la quema masiva de combustibles fósiles que todavía seguimos utilizando. Y en las grandes ciudades reproducimos al menos dos veces al día esa todavía incongruencia y paradoja de nuestra forma de movimiento de acumular los tránsitos solo en unas franjas horarias en vez de procurar escalonarnos. Es una de las peticiones que seguimos elevando y que vamos a intentar hacer más allá de cambiar los vehículos y utilizar vehículos no contaminantes, el poder movernos de otra manera sin tener que confluir todos en el mismo momento, estando parados y quemando esos combustibles fósiles en las carreteras de acceso a la ciudad. Lo estamos haciendo el programa desde, en este caso, el estudio de mi casa, conectando con Radio Inter y Radio Internacional y tenemos la posibilidad de conectar también en vivo y en directo gracias a Skype con los invitados del programa de hoy. Debido a ello os voy a pedir si sois tan amables cuando no estamos hablando en la medida de lo posible y es complicado y si no, pues no pasa nada porque entendemos que es así, que muteéis el micrófono para que no se metan ruidos o la respiración. Por otra parte, pues chicos, escuchar la respiración pues es una maravilla cuando tantas personas ahora mismo están necesitadas de respiradores para poder salir adelante en la batalla contra esta enfermedad y este virus que ya no solo nos acecha sino que está llevándose demasiadas vidas. Una es muchísimo y ya vamos por más de 300.000 en todo el planeta reconocidas. Según los estudiosos, Jesús, ¿verdad? Nos decís que esto solo, digamos, es un indicador puesto que se puede multiplicar incluso por 10 tanto las que han muerto por esta causa como los que estamos o hemos estado infectados, ¿no, Jesús? La pandemia, por desgracia, va a estar con nosotros bastante tiempo y de nosotros y del cuidado que tengamos depende lo mucho que nos vaya a afectar o no como humanidad, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con esta situación igual que la humanidad a lo largo de la historia aprendió a convivir con otras enfermedades que al día de hoy siguen siendo, para nosotros, bueno, están ahí pero son habituales. Aprendimos a convivir con el sarampión aprendimos a vivir con el cólera aprendimos a convivir con la gripe estacional que nos visita todos los años y muere mucha gente mucha gente de ella pero sin embargo también nos hemos acostumbrado a la normalidad es decir que aunque muera gente de la gripe no salen las noticias, ¿no? Bueno, pues en el coronavirus no tenemos que llegar a esa normalidad de olvidarnos que la gente muere por la enfermedad pero sí que tenemos que empezar a tomar nuestras medidas y a convivir con ella y lo hemos dicho muchas veces en este programa a no tener miedo el miedo nos hace muy débiles tenemos que tomar las medidas que convivir pero por favor no tengamos miedo no nos hace ningún bien Bueno, pues hoy minimizamos el repaso a la actualidad de las Naciones Unidas porque estamos deseando ya hablar con nuestros invitados con Elena Merallo con Guillermo Ramos y con Eduardo Leal para compartir sus iniciativas que tanto bien están haciendo a todos Vamos a dar la bienvenida a Elena Merallo en primer lugar en primera instancia como nos gusta hacerlo en Emisión Cero en Emisión Cero y diciendo las cosas claras y que os recomendamos como siempre a todos pues que hagáis lo propio con vuestros seres queridos y es que cuando quieres a alguien oye, pues que le dices que te quiero y no solo no pasa nada sino que no hay que dejarlo dentro sino que hay que contarlo cuantas veces lo sintamos y llamar además también ahora que tenemos la imposibilidad del contacto físico pues llamarnos y decirnos oye, pues que te quiero pues vamos a llamar a Elena Merallo y vamos a decirle que la queremos son nuestros amigos de Showpay ya veréis que versión más bonita de I just call to say I love you, Elena we call to say we love you to celebrate no tugged car the candy hearts to give away no festival spring no song to sing in fact here's just another ordinary day no April rain no flowers bloom no waiting for the day within the mouth of June but what it is is something true made up of the three words that I'm gonna say to you I just call to say I love you pues te llamamos para decirte que te queremos lo primero y lo más importante es eso que te queremos muchísimo Elena Merallo amiga de la infancia amiga de la familia persona francamente querida pero además es que es una persona pues que como decimos dedica su tiempo y sus recursos a hacer algo tan interesante como analizar nuestra realidad para poder ir a mejor en todos los sentidos y ahora en concreto pues analizar lo que hemos ido aprendiendo de nuestra experiencia con el coronavirus pues para que otras personas se puedan beneficiar de ello muy concretamente y si no nos lo cuentas tú ahora Elena también en todo lo que tiene que ver con nuestra respuesta emocional y psicológica Elena ¿cómo estás? muy bien muchas gracias no sé si lo he contado bien ¿no? habéis hecho un análisis un estudio cualitativo atendiendo pues a las experiencias que hemos ido teniendo en los diferentes además lo habéis pues compartimentado francamente bien las personas que no sabemos lo que es el coronavirus aquellos que todavía no nos hemos contagiado los que se han contagiado los que padecen la enfermedad los que han perdido un ser querido todo francamente bien analizado para poder enfrentarnos mejor a estas dificilísimas situaciones ¿no Elena? claro todo empezó porque recibí una llamada de un íntimo amigo compañero de trabajo psicólogo de Colombia cuando aquí empezábamos con todo este tumulto y como ellos se iban por detrás me propuso hacer una pequeña investigación para ver qué tipo de programas podrían proponer a la alcaldía de Bogotá y a a los gobiernos que ayudase después de la experiencia que habíamos tenido nosotros a sobrellevar mejor la crisis del coronavirus y nos enfocamos inicialmente en pacientes que tenían que estar pasando su cuarentena en casa ¿no? hicimos una segmentación como tú muy bien dices ¿no? de muestra en donde hemos tenido variedad de casos en términos de edad en términos de gravedad en términos de convivir con con un fallecido o no y la verdad es que el resultado ha sido precioso bueno tanto ha sido así la belleza de hacer este trabajo que estamos ampliándolo ¿no? y ahora estamos viendo a vivencia en personal sanitario y a gente que ha pasado por las uvies y respiradores que parece no sabía yo que era tan traumático el de estar sometido a un respirador que te salva la vida ¿no? entonces ha sido muy bonito pues porque ha sido entender toda la vivencia que han tenido aquí en España la gente afectada por coronavirus con el agravante nuestro de que nos cogió con shock al que al principio todo fue un caos que al principio el desamparo era terrible iba la gente al médico no le creían porque no tenía fiebre porque no se conocía la multifactorialidad del bicho o de cómo se expresaba una sensación de desamparo terrible cuando llamaban a los números 900 no les contestaban no tenían ninguna respuesta cuando ni siquiera tampoco les creían ¿no? cuando decían que estaban enfermos y unos ¡ala! y era histérica o lo que quieres ya es que te dé la baja y cosas de ese estilo o sea desde un comienzo muy convulso que gracias a Dios otros países han aprendido y se han librado de eso pues realmente el aprendizaje bonito es entender cuáles han sido los momentos más duros y cuáles han sido las soluciones más resilientes ¿no? para poderlo transmitir al resto de las personas que que tienen que estar incluso 60 días hemos hecho entrevistas de personas que llevan 60 días con la enfermedad ¿no? Elena Merallo no has hecho este este trabajo en solitoria no podemos tener a todo el equipo pero agradecemos a todas las personas que han colaborado y que te han ayudado a sacarlo adelante vamos a tratar pues lo que nos puede parecer inicialmente pues más interesante para la aplicación inmediata en nuestra persona y en nuestros seres queridos que son las conclusiones de cómo podemos adaptarlo pero antes de ello también comentarte pues que una de las principales o iniciales recomendaciones que hacéis en el estudio pues es algo que también nos puede parecer de sentido común cuando pues quizá no establecemos también los criterios de responsabilidades de los medios de comunicación tal y como deberíamos en este tipo de situaciones y emergencias que estamos atravesando como es el estado de alarma y la emergencia por la pandemia del coronavirus y nos recomendáis apagar la televisión Elena apagar la televisión apagar la televisión pues una de las yo diría que hay aprendizajes claves ¿no? o sea para mí de todos los aprendizajes que podéis acceder al documento y echarle una leída que será de mucho interés pero por resumir los principales aprendizajes han sido para mí uno es la sobresaturación de información y además con este ambiente que se ha creado de que si bulos de que si me trae con política que si entonces al final la gente no podía salir de ese contexto si no se incluía en sí mismo ¿no? y la televisión era un factor desestabilizante las noticias de fuera y diría que otro de los factores más importantes que hemos aprendido es el mal uso de las redes sociales a mí me decían enfermos de coronavirus que habían recibido el día de San José 300 whatsapp y ni una llamada cuando él no tenía puertas hospitalizadas para coger el teléfono y llamar y que lo que necesitaba era escuchar una voz ¿no? que al final la voz tiene timbre tiene sentido que cuando tú estás mal todo lo que lees en un whatsapp o en una red lo lees con tal planeza que no te llega que no te impacta que no te toca el corazón ¿no? y tenemos que pensar la infinita soledad el miedo a morir o sea el acostarse con la muerte al lado cada día la soledad el aislamiento que han vivido estos pacientes ¿no? entonces la primera lección que yo creo que hay que aprenderse es que cuando tienes a alguien enfermo al lado no le escribas coge el teléfono y llama acércate efectivamente cuando no podemos físicamente que el contacto sea lo más extenso posible ¿no? nos habláis como una de las recomendaciones principales también esa búsqueda y encuentro de afectos y de apoyos ¿no? esto que nos estás diciendo de no sentirnos solos y que sería algo aplicable a todos nuestros días pero todavía claro eso se agudiza muchísimo más cuando estamos enfrentándonos a una situación de absoluta indecisión indefensión y probablemente también de la propia muerte Elena claro y piensa que además muchos de los pacientes han vivido en pareja el confinamiento con lo cual en momentos de debilidad en momentos de ahogo en momentos de miedo a morir no podían abrazar a sus parejas que las tenían a tres metros en la habitación de al lado ¿no? y muchas veces no tenían ni fuerza para levantarse y pedir ayuda a tu familia que estaba al lado ¿no? situaciones francamente duras de soledad de aislamiento incluso pues entrevistados también que han estado cuidando de sus familiares y han fallecido los familiares y se han tenido que quedar otros treinta días confinados con los recuerdos con el dolor con con la experiencia de en la casa del familiar que ha fallecido ¿no? tenemos herramientas naturales en nuestros sistemas biológicos para defendernos de todas las amenazas que recibimos habitualmente pero también de pues la horrible depresión que nos sobreviene pues en estos momentos de absoluta indefensión y de máxima dificultad y aquí nos proponéis algo que habíamos oído pero que se nos olvida muchísimo y mira qué bonito que lo estás haciendo ahora mismo reírnos reírnos llenarnos llenarnos de endorfinas ¿no? La risa es una válvula de escape que cuando la gente se encontraba muy mal el que a alguien le sacara una sonrisa era lo que más agradecía ¿no? Los chistes los memes comentarios graciosos frivolizar con ironía la situación pues era algo que aliviaba muchísimo a todos los los que han pasado por ahí Elena Marellano nos está ayudando a repasar pues este estudio cualitativo y este análisis que han hecho para ayudarnos a todos y especialmente a los que se van enfrentando ahora porque va llegando la oleada del coronavirus todavía a muchos territorios a todas y a todos los que nos seguís especialmente desde el continente americano y habláis compartís también el precioso español con el que nos entendemos todos de origen castellano si hay que decirlo que nadie se ofenda pero llamado español en todo en todo el mundo y claro pues son también cuestiones de sentido común pero que efectivamente pues ahora son herramientas que nos ayudan a combatir la lucha contra la enfermedad que recomendable es y fíjate que es otra de las cuestiones y lo hemos hablado con Jesús Valle y hoy quizá no tengamos tiempo de tratarlo también que es adaptar la educación ya para rehumanizarla también en conectar con lo que realmente nos mueve lo que entendemos normalmente Elena amigas y amigos como la vocación vosotros decís entrégate a lo que te enamora qué bonito Elena así es fíjate que el camino de resiliencia más importante que además paradójicamente han encontrado todos en ese confinamiento en ese estar con su yo interior y con su dolor y con su dolor ha sido encontrarse con su pasión y decían desde ponerte a hacer flores de papel hasta implicarte en una en una protesta social por chen.org es decir algo que como decía antes también Guillermo me parece no Juan Jesús Jesús perdón Jesús es eso es estar ocupado estar ocupado con algo que te apasiona con algo a lo que tú te entregas con algo que te conecta con la vida me decía hoy también otra entrevistada con tu vida además Jesús Jesús ya te veo los gestos no puedes más por saludar a a Elena y además de felicitarla hacerle alguna pregunta concreta sobre sobre este magnífico estudio de nuevo enhorabuena Elena adelante Jesús bueno fantástico fantástico el estudio yo quería quería preguntaros si habéis estudiado también los defectos de la gente sana o sea cómo se siente la gente sana que de repente se siente confinada y se siente de alguna manera enferma o con una falta de libertad yo tengo mucha gente cercana que está medio no me gusta decir la palabra depresión porque una depresión fuerte es otra cosa ya es una enfermedad seria pero están como muy decaídos que no nos dé miedo que no nos dé miedo no sé qué dirá Elena pero que no nos dé miedo decirlo y estamos si estamos deprimidos estamos deprimidos hay que reconocerlo Jesús no pasa nada cuando digo depresión es que es que las depresiones fuertes son algo seguro que Elena lo conoce y ha tenido algún caso cerca es algo mucho más serio que ese decaimiento a lo que normalmente nosotros le llamamos depresión aunque dices estoy deprimido no tú lo que estás es bajo de moral y estás un poco un poco decaído el que realmente está deprimido probablemente no salga ni de la cama esté muy hundido pero ¿habéis entrevistado también a gente a gente sana por así decirlo? a ver gente sana estoy entrevistando todos los días de alguna manera porque también he hecho un servicio de apoyo y de ayuda por telefónica para cualquier tipo de consulta y en realidad pues hay que entender que esta situación es una pérdida el confinamiento es una pérdida por lo tanto la depresión es algo o eres muy resiliente y muy aceptador y tienes fuerza para adaptarte y sobrellevar la situación o una de las reacciones más humanas es la depresión he perdido mi libertad he perdido mi hábito he perdido mis contactos mis afectos mis rutinas entonces en ese contexto hay que entenderlo bueno Elena es importante recordar cómo podemos acceder a este informe todas las personas que os vais incorporando a Emisión Cero en directo o en su versión de podcast o a través de Youtube cómo podemos ver las bueno pues todo lo que lo que habéis desarrollado y muy concreto las conclusiones y las recomendaciones tan útiles y que nos van a venir también en este momento de máxima dificultad ¿dónde accedemos a ello? en LinkedIn mi perfil de LinkedIn lo tengo ahí colgado Elena me da yo cuesta y ahí podéis descargaros el trabajo completo e iré colgando las sucesivas ampliaciones que vaya haciendo pues muchísimas gracias Elena por vuestro trabajo y por vuestra generosidad qué suerte poder estar conectados ahora contigo a través de LinkedIn también por todos por todos los conceptos y para estar al tanto de las pues las nuevas investigaciones y desarrollos que vais haciendo y también para poder contar por qué no es así con vuestro trabajo y colaboración en todo lo que vayamos necesitando desde el mundo particular y empresarial Elena ¿quieres añadir algo más? Es que estoy encantada de poderlo compartir y que yo creo que como es algo muy útil cuanto más se ventile y cuanto más se difunda más puede ayudar ¿no? Pues muchísimas gracias Pues muchísimas gracias estás invitada a acompañarnos y conocer la iniciativa de Guillermo y Eduardo con On It que vamos con ella ahora mismo a ti te hemos dicho que te queremos a Guillermo y a Eduardo también les llamamos y les hemos llamado para decirles que les queremos y nos encanta todo lo que están haciendo pero vamos a dar paso a su entrevista con la preciosa voz de Conchita una versión de Miley Cyrus que nos gusta también compartir por el mensaje que tiene esta poesía este poema esta canción de intentar en la medida de lo posible de disfrutar del camino también de nuestra vida que es esa sucesión continua de superación de obstáculos y podemos también encontrar cuando existe la posibilidad pues disfruten todo ello y no dejarlo todo para el final y la conquista de nuestras metas gracias Ok. You got to keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes gonna have to lose. Ain't about how fast I got there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. It's the climb. Es ese continuo devenir de obstáculos que vamos superando cuando podemos. Siempre teniendo presente, como hemos hecho al inicio del programa, a todas las personas que no tienen la capacidad de decidir nada más que de intentar sobrevivir cada día. Aquellas que escapan de la pobreza extrema, especialmente, y de la violencia extrema. Un gran reto. Se enfrentan todas las personas, normalmente, además, pequeños, muy pequeños empresarios, medianos empresarios, que se dedican al mundo de la restauración. Ni que decir tiene en territorios como es el español, en el que, prácticamente, pues, el principal, la principal fuente de ingresos del producto interior bruto proviene del turismo y de la hostelería. Y no vemos, además, todavía la luz al final del túnel para empezar a reabrir la actividad porque seguimos desconociendo tanto el coronavirus y a lo que nos enfrentamos y a sucesivas posibilidades de pandemias parecidas que el contacto físico, pues, se ha hecho algo, pues, muy raro y a lo que hay que tener muchísima precaución. Claro, pues, ir ahora a un restaurante, pues, se nos hace muy cuesta arriba, incluso, aunque se nos diga que ya podemos hacerlo teniendo mucho cuidado. Bueno, pues, pensando en todas estas personas, pensando en vosotras y en vosotros que os dedicáis al mundo de la restauración, inicialmente, pues, para hacer vuestros trabajos más eficientes, también más rentables y, por lo tanto, más sostenibles en el tiempo, dos personas y más equipo del que nos hablaréis, Guillermo Ramos, Eduardo Leal, os lanzasteis a aprovechar, pues, eso que estamos aprendiendo a hacerlo, fíjate. Ayer hubo, por parte de Atrevia, francamente, bien traído un seminario online dedicado a las fake news, lo comentaba Elena antes, bueno, pues, a esa divulgación de los bulos y es que tenemos que aprender a utilizar la tecnología y ahora nos hemos convertido todos también en emisores y en remisores de información, algo que solo estaba reservado a unos pocos por lo que cuesta todo el mundo de la construcción de contenidos y emisión de todo ello. Ahora, pues, lo podemos hacer de manera libre y gratuita y tenemos que crecer y asimilar cómo hacer esas cuestiones, cómo aprovechar la tecnología. Guillermo Ramos, habéis decidido aprovechar la tecnología para que podamos solicitar lo que queremos en cada uno de los restaurantes, reconociendo la mesa en la que estamos y, además, incluso pagar a través de esa manera de acceder al menú y poderlo hacer también desde casa en este momento en el que no podemos desplazarnos. Cuéntanos, OnEat, así se llama, ¿no? Y enhorabuena por vuestra iniciativa. Bueno, efectivamente. Nosotros, muchas gracias, Ricardo, por permitirnos presentarla aquí. Si me dejas un momentito, bueno, matizar un par de cuestiones, vamos, dar la enhorabuena efectivamente a Elena por su informe. En cuanto termine esta entrevista tendrás una conexión mía por LinkedIn porque quiero efectivamente leerlo y, bueno, también recalcar el problema de las personas mayores ahora mismo con la soledad que tienen y, bueno, animar a todo el mundo a que llame a sus familiares, a las personas mayores que le rodeen porque una simple llamada puede cambiar mucho. Y también dar la enhorabuena a Jesús en este sentido por toda su labor y, bueno, también por haber sacado a la luz, sobre todo, la transición energética solar. Yo sí que trabajo en cuestiones también de energía solar y confío en las directrices europeas, sobre todo con la transposición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y también, bueno, hacer esa llamada que tenemos que concienciarnos hacia energías más sostenibles y hacia, sobre todo, aprovechar la energía que tenemos en modelos de autoconsumo o modelos de eficiencia energética. Y sin más, te comento, Ricardo. Te iba a decir, perdona que te interrumpa, Guillermo, para que administremos bien el tiempo y tengas una idea, contamos en torno a cinco minutos y medio, seis minutos para administrarlo y hablar. Te agradecemos, por supuesto, y te lo agradecen la felicitación Elena y Jesús y te agradecemos también la mención porque es clave y es verdad que es así y es fantástico que hayas dedicado parte de tu tiempo y energía y recursos al cambio de paradigma energético. Es fundamental, es una de las claves fundamentales que nos va a permitir avanzar hacia un mundo mejor para todos y especialmente en esa erradicación de la pobreza. Vamos ahora con OnEat, no sé si lo pronuncio bien, podemos verlo, OnEatApp.com, ¿no? OnEatApp.com, esa es la página web, nosotros somos OnEat, es una aplicación que, bueno, desarrollamos, venimos desarrollando desde hace aproximadamente un año, tanto Eduardo como yo y, bueno, si bien es cierto que nació para solventar sobre todo problemas de gestión de recursos internos de la hostelería y ofrecer una serie de características en el uso o de, bueno, de cuestiones técnicas y características en el uso de la aplicación a usuarios, lo cierto es que ahora con el paradigma del COVID, bueno, pues se hace incluso más necesaria esta herramienta en este sentido. Al final nosotros sí, somos una aplicación de pedido y pago de comandas en un restaurante, el usuario llega, escanea o introduce un código QR o un código numérico, se carga la carta automáticamente, puede solicitar la comanda y pagar directamente desde el móvil. Entonces aquí básicamente lo que intentamos incidir es en esa gestión interna y sobre todo ahora mismo cuando el estigma y quizás el contacto humano va a tender por directrices sanitarias a solventar, vamos, a reducirse. Y aprovechando también, bueno, pues que ahora mismo el sector de la hostelería es un sector bastante golpeado, hemos aprovechado para incorporar la función de takeaway porque entendemos que ahora mismo hay restaurantes que no pueden soportar su estructura de costes con límites a la capacidad de los mismos y aprovechar este modelo de solicitud desde casa y recogida en el local, queremos ayudar también un poco a la recuperación del sector. Son las palabras de Guillermo Ramos, al frente emprendedor de OnIt, en este caso la aplicación que nos permite, como nos está contando, pues pedir lo que vamos a consumir en un restaurante o pedirlo desde casa también. Es fundamental, en situación normal, Eduardo Leal, pues nos viene muy bien no tener que, si vamos con un poco de prisa o no también, bueno, pues no tener que esperar incluso a que nos tome la comanda un camarero que puede estar muy ocupado, especialmente cuando están las terrazas llenas y puede llegar ya ese pedido que ayuda mucho también a la eficiencia del propio establecimiento pues a poder atender con más eficacia y celeridad a las necesidades del cliente. Pero claro, ahora mismo también el no tener o evitar ese contacto inicial, por fantástico que pueda ser, establecer contacto con un profesional de la hostelería a la hora de pedir y solo simplemente recibir nuestro pedido en la mesa y poder disfrutar más tranquilamente sin tener que atender a los riesgos del coronavirus, pues va a ser fantástico, Eduardo. En los restaurantes, ¿no?, que aporta cierta magia especial, ¿no?, cuando vamos a un restaurante el tener ese contacto, lo que queremos es optimizar su trabajo para que tengan una atención, digamos, más humana y menos transaccional, sin quitar esa pata de poder ofrecer productos al cliente, ¿no? Y luego hay una tercera pata, aprovechando que estamos en este programa tan magnífico, que es la de impacto social, ¿no? Al final nosotros planteamos, si bien ahora, como bien decimos, por esta circunstancia, pues ayudamos a todo ese hostelero sin coste a recuperar un poco su actividad, ¿no?, y a suplir esas bajas que ha tenido que afrontar ahora con los ERTEs, Lo cierto es que, además, pues tratamos de reducir la cantidad de comida que se desperdicia, ¿no? Primero porque a través de nuestra tecnología, pues seremos capaces de predecir un poco los niveles de demanda que va a tener un restaurante en concreto, ¿no?, en un determinado momento y también, bueno, incorporamos iniciativas como el redondeo social, ¿no?, que cualquiera, pues podamos pagar redondeando hacia arriba y donar ese redondeo a proyectos sociales, pues como pueda ser Jemper de Gloria Guianas, ¿no?, o It's Logic de Guillermo Mellado, pero también a proyectos que tienen que ver con el ámbito de la restauración, ¿no?, como Aguara, por ejemplo. Volveremos a hablar pronto con vosotros, Guillermo Ramos y Eduardo Leal, os damos la enhorabuena por la iniciativa, recordar, on it, up. Nos quedan 30 segundos, Jesús, sé que quieres también felicitarles y quizá comentarles algo, pero en 30 segundillos. Nada, muy rápido, que estas aplicaciones, que al principio la gente coge como algo extraño, al final, sin duda, serán parte de nuestra vida. Yo recuerdo en Japón, en Corea, la felicidad que me hizo el poder pedirle una máquina con la que me entendía en vez de a una persona que hablaba coreano y no era capaz de saber qué iba a comer. Bueno, hay muchas ventajas en lo que estáis haciendo y muchísimas gracias por vuestra iniciativa. Gracias, Eduardo. Gracias, Guillermo. Conectaremos y daremos buena cuenta de ello, porque tiene que extenderse, además, lógicamente, el uso de on it en nuestros móviles y también el conocimiento por parte de los empresarios para saber que es una herramienta que les va a ayudar a salir de esta, a salir de esta, Guillermo. Totalmente, totalmente. Y además es un punto muy interesante, el que comentaba Jesús, al final es un canal de comunicación directa con el cliente, sin importar barreras de idiomas y sin importar, ya te digo, ahora un poco el tema del COVID. Quiero decir, al final es un contacto directo a través de esta herramienta. Y, bueno, sumémonos a ayudar también al sector de la hostelería. Pues estamos escuchándolo en vuestras palabras de Elena, de Guillermo, de Eduardo, de Jesús, en vuestro sentimiento, y lo estáis escuchando en la sintonía de salida de nuestro programa, en la versión de Across the Universe, película que os seguimos recomendando, la canción de los Beatles, y ya así lo sentimos. All you need is love, todo lo que necesitamos de amor. Gracias por habernos dado vuestro tiempo y vuestro amor, Elena, Guillermo, Eduardo. Muchas gracias, Ricardo. A vosotros. Jesús, que llevéis una vida saludable y sostenible. Nos encontramos de nuevo en Emisión Cero en Radio Inter. All you need is love. Emisión Cero con Ricardo Fraguas en Radio Inter. All you need is love. 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 Love, love, love is all you need. Love is all you need, 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 love is all you need. Gracias por ver el video.